En nuestro país, más de 200.000 niños y adolescentes trabajan de manera ilegal. Entre 2017 y 2021 se cruzaron más de 1.000 multas por trabajo infantil. ¿Qué se está haciendo al respecto? 4.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama cada año en Chile. En Constitución, se desarrolló un operativo gratuito para la detección temprana de la enfermedad, dirigido especialmente para pescadoras artesanales. ¿Qué tiene preparado Teletón para este año? ¿O cuántos voluntarios tiene la Fundación hasta el momento? Conversamos con el vicepresidente de Teletón, Ademir Tomich. Esto y mucho más, hoy en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? En Chile, 219.000 niños y adolescentes entre 5 y 17 años trabajan. El 90% realiza labores consideradas peligrosas. Entre 2017 y 2021 se cruzaron más de 1.000 multas por trabajo infantil en las áreas de comercio, agricultura, pesca, entre otras. Con la nota de Carmen Gloria Moraga, les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. A su edad deberían dedicarse a jugar, estudiar, compartir con sus amigos y crecer sanamente. Pero la falta de recursos que hay en sus familias los ha obligado a sacrificar su infancia para ayudar a llevar sustento al hogar. Me ha tocado yo misma trabajando, tener que ver a niños chicos así saliendo a la calle a vender cosas o incluso ya trabajando así como en bodega. Me encuentro terrible, en verdad. En Chile, más de 219.000 niños y adolescentes trabajan, principalmente en el comercio, la agricultura y la pesca. El 43% tienen menos de 15 años. Creo que los niños merecen tener una infancia digna y eso también tiene que ver con el juego, con las relaciones sociales. Y precisamente los niños que empiezan a trabajar pierden como todas las posibilidades de vivir una infancia feliz. Los niños y niñas no están preparados todavía para enfrentar las responsabilidades que implica el mundo del trabajo, para tomar decisiones que obliga al mundo del trabajo, para manejar ciertos recursos. Los recursos requieren de cierto dominio del mundo de las emociones, de cierto dominio que no se ha logrado porque el desarrollo no ha alcanzado la etapa en la que se hace necesario este tipo de fenómenos para el mundo del trabajo. La ley 21.271 establece que los adolescentes mayores de 15 años pueden trabajar, siempre y cuando tengan la autorización de sus padres o tutores, acrediten haber terminado la enseñanza básica y media o estar cursándola, que la jornada laboral no supere las 30 horas semanales y que las labores que realicen no pongan en riesgo su salud física y psicológica. En los últimos cinco años, la Dirección del Trabajo cursó más de mil multas a empresas por infringir esta normativa que protege a la infancia, tal como estipula la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, a la que Chile se suscribió en 1990. Estamos en el siglo XXI, los niños deben ser protegidos, siempre, y este país tiene tantos convenios internacionales que deberían respetarse un poquito y el trabajo infantil no debería existir. El trabajo infantil impide que los niños y adolescentes se desarrollen en un ambiente acorde a su edad, los priva del derecho a la educación y al juego, los expone a accidentes, enfermedades, violencia y abuso sexual. Además, aumenta la iniquidad social y reproduce los ciclos de pobreza, porque los niños que abandonan el colegio para trabajar tendrán en el futuro menos posibilidades de conseguir un buen empleo y, por lo tanto, de tener una mejor situación económica. Los problemas que ocurren cuando los niños o adolescentes trabajan antes de tiempo pueden impactar el desarrollo final de su vida. Muy probablemente, cuando tengan que tomar algún tipo de responsabilidades, no van a estar preparados y, más bien, van a estar determinados por una infancia precoz en la que viven fenómenos, en la que viven procesos y viven situaciones que no les corresponde vivir todavía. En 2015, el Ministerio de Desarrollo Social comenzó a implementar el proyecto nacional Crecer Felices, que busca erradicar el trabajo infantil. La iniciativa contempla, entre otras medidas, que en cada región se diseñen políticas públicas que ayuden a fortalecer la educación, disminuir la pobreza, brindar apoyo a las familias y garantizar que los niños y adolescentes ejerzan sus derechos. El programa se desarrollará hasta el año 2025. Con este ambicioso proyecto, Chile avanza en el desafío que se planteó hace unos años, convertirse en el primer país de América Latina en eliminar el trabajo infantil por completo. En el Hospital de Talca, más de la mitad de los pacientes que se atienden en el servicio de urología tienen cáncer de próstata. Según los expertos, cuando esta enfermedad se diagnostica a tiempo, los hombres tienen una alta probabilidad de recuperarse, pero en la mayoría de los casos, los síntomas recién aparecen en etapa avanzada. Por eso, es clave realizarse un examen preventivo de forma periódica. Telecanal de Talca nos cuenta más. A nivel mundial, el cáncer de próstata afecta a más de 1,2 millones de personas en el mundo. La próstata es una glándula exclusiva de los hombres que cumple la función de producir sustancias importantes del líquido seminal, por lo que tiene una función en la reproducción. Las enfermedades más importantes que pueden afectarla son el cáncer de próstata y la hiperplasia prostática benigna. Por ello, es muy importante sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección precoz. El diagnóstico precoz sea mejor, que no tengamos tantas muertes, no perdamos tantos hombres. Es necesario atacarla y tratarla. Y las incidencias son altas, por eso es importante tomarlo en cuenta. El cáncer de próstata es una enfermedad que, si se pesquisa en etapas tempranas, tiene una alta posibilidad de curarse con los tratamientos. Como en la mayoría de los cánceres, no produce síntomas hasta que la enfermedad se encuentra avanzada y fuera del alcance terapéutico con fines curativos. Todos los hombres, a partir de los 40 años, si es que tuvieran antecedentes familiares, deben hacer un chequeo. El chequeo debe ser anual a partir de los 45 años, si es que hay antecedentes familiares de padres, hermanos, que tengan cáncer de próstata. Y si es que no hay ningún antecedente familiar, este chequeo anual puede empezar a partir de los 50 años. Pero lo ideal es siempre hacer un screening a partir de los 45. Y este screening se hace básicamente con hacer un antígeno prostático, que es un examen que se hace, se toma en sangre. Y nosotros con esto podemos tener una determinación de cuánto es el valor y nos sirve a futuro también como para seguimiento. En cifras a nivel país se puede mencionar que anualmente se registran 25.000 casos nuevos de cáncer de próstata y 2.000 muertes debido a esta causa. En tanto, en el hospital de Talca, más del 50% de los pacientes que se atienden en el servicio de urología es por cáncer prostático. En cuanto a la detección, éste debe realizarse en la atención primaria de salud, donde se aplica un antígeno prostático, que es un examen de sangre, y con eso se puede determinar el valor y sirve a futuro para seguimiento. Cuando hay sospecha de cáncer de próstata, el paciente se envía para que sea evaluado por urología. Luego se realizan biopsias, hacen resonancia para poder diagnosticar y una vez hecho eso, se adoptan los pasos dependiendo del estado que esté el cáncer. Cada año en Chile, 4.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama. Lamentablemente, muchas pacientes se realizan la mamografía tarde, debido a que no tienen centros de salud cercanos donde hagan el examen o porque hay largas listas de espera. En Constitución, la Fundación Arturo López Pérez desarrolló un operativo gratuito de detección temprana de este cáncer, dirigido principalmente a mujeres vinculadas a la pesca artesanal, Contivisión con los detalles. Fueron gestiones de la atención primaria de la salud y la organización que agrupa mujeres vinculadas a la pesca artesanal que permitía que esta clínica móvil llegara a la Comuna de Constitución, una clínica que cuenta con mamógrafos y especialistas que acuden en la detección de pacientes con factores de riesgo de cáncer de mama. Si bien el operativo se orientó a mujeres de la pesca, también más de una treintena de mujeres que estaban en lista de espera pudieron acceder al examen. Seleccionamos a quienes tenían mayores factores de riesgo, la posibilidad también de que cada matrona asignara a cada usuaria, por lo menos las de Caleta Pellines, fueron automáticamente, ellas entraron dentro del programa. Es muy importante este beneficio porque hay mujeres que están en la lista de espera que esperan tres, cuatro, cinco, seis meses que les llegue y que venga aquí a su casa a atenderla con tal beneficio y gratis que es más que una clínica espectacular. Este beneficio nosotros lo estamos haciendo en toda la región, lo estamos haciendo con el beneficio de las mujeres trabajadoras de la industria, que nosotros tenemos una asociatividad y trabajamos en conjunto. La Fundación Arturo López Pérez cuenta con siete de estas clínicas móviles, comenzando en el año 2007 con este programa que recorre el país, realizando a la fecha más de 220.000 mamografías gratuitas para las beneficiarias. Todo esto a lo largo y ancho del territorio nacional. Ayuda porque uno no tiene los medios para hacerse lo particular y por la polio, por el cefán, dan horas súper lejos. No se demora mucho a veces uno tiene cáncer y ya es tarde. Me dieron la oportunidad y ahí aproveché, porque yo sé que uno tiene que hacérselo cada cierto tiempo, estar con eso al día. Y agradezco eso, pues. Una buena oportunidad que se le están dando, porque hay muchas mujeres que se dejan estar y no se hacen ningún tratamiento. Y ahora que se lo están haciendo voluntariamente, aquí mismo, para un beneficio para ellas, tienen que acercarse ya que le están dando estas oportunidades. Como me operé de cáncer y tengo algo como en la mama derecha, igual me daba como el temor de que el cáncer se fuera a ramificar, no sé, pues. Entonces, fabuloso, porque por la salud pública en realidad no la están tomando, habría tenido que ir a talca a hacerme una particular. El programa de detección precoz de cáncer de mama, en base a clínicas móviles, ha sido claramente un gran aporte para muchas mujeres del país, operativos en que en el caso de esta comuna, tendrá una continuidad. A las usuarias que quizás están aún pendientes por lista, nosotros tenemos un convenio de continuidad, ya que se firma. Y ese convenio nosotros siempre tenemos establecido, donde las derivamos, a realizar el mismo examen que estamos tomando acá. El beneficio para mujeres vinculadas a la pesca artesanal continúa por parte de esta fundación en otras regiones del país, buscando detectar precozmente en mujeres con factores de riesgo el cáncer de mama. Nos vamos a la pausa, pero no se mueva de su asiento, porque al regreso vamos a conversar con el vicepresidente de Teletón sobre las noticias que tiene la fundación para este año. Ya volvemos. Mi nieta me dice, ¿por qué no participa en este concurso Pache? Si ese es para gente joven, pero no fue. Y yo me sentía súper bien y los chiquillos me querían, me cuidaban. Todos tenemos miedo que no sabemos, pero hay que perder el miedo. Si tienes más de 60 años y una historia por contar, o conoces a una persona mayor que quieras destacar, compártela usando el hashtag Respeto es Dignidad. Encontrémonos, escuchémonos entre todas las generaciones. Para seguir avanzando en dignidad, necesitamos cuidarnos entre todas y todos. Acordamos el aumento del sueldo mínimo de 350.000 a 380.000 pesos en mayo para llegar a 400.000 pesos en agosto. Acompañamos a las MIPIMES con un subsidio para cubrir esta alza y a familias beneficiarias con un aporte mensual para compensar el alza de precios de la canasta básica. Conoce y postula a esta y otras medidas del Plan Chile Apoya en www.gov.cl.chileapoya Las regiones de Chile Las regiones de Chile Arica y Parinacota Arica y Parinacota Tarapacá Tarapacá Antofagasta Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Región Metropolitana Región Metropolitana Región Metropolitana O'Higgins O'Higgins Maule Maule Ñuble Ñuble Bío 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 Araucanía Araucanía Los ríos Los ríos Los lagos Aysén Magallanes Magallanes En Chile nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur. De cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. En Chile se detectan anualmente 3.900 casos de cáncer de pulmón. Cerca del 90% de ellos asociados al consumo de tabaco. 4 de cada 5 pacientes son diagnosticados en etapa avanzada. Cuídate. No fumes. Conoce los factores de riesgo. Consulta si tienes entre 50 y 80 años y has fumado una o más cajetillas al día durante 20 años. Da un respiro a tus pulmones. Detectar el cáncer de pulmón. Cuanto antes, mejor. Ya estamos de vuelta con más Portavoz Noticias. Y les queremos contar que Teletón está en pleno proceso de búsqueda de voluntarios. Y tiene varias noticias para este año. Por eso tenemos en pantalla a Ademir Domic, vicepresidente de Fundación Teletón. Muchas gracias por conectarse con las regiones del país, Ademir. Hola, Francisco. Gracias a ustedes por la posibilidad de compartir las novedades de nuestra institución. Por favor, Ademir, cuéntanos. ¿Cuáles son las noticias que tiene Teletón para este año? Bueno, en estos días estamos en una etapa muy importante. Porque para nosotros es clave siempre lo primero. Agradecer a tanta gente que nos apoya y que confía en nosotros. Para cumplir con nuestra misión atendiendo a más de 30.000 niños, niñas y jóvenes y su familia. Y nuestra forma de agradecer es rindiendo cuenta. Rindiendo cuenta de lo que hacemos con los recursos. Y por eso que publicamos una memoria anual, un reporte cada año. Y estamos en estos días justamente dando a conocer las cifras y los principales logros de lo que fue el año 2021. Por ejemplo, ¿qué se está haciendo con los recursos recaudados este año, Ademir? Bueno, creo que es importante que la gente conozca. Yo creo que quizás muchas personas que nos están viendo hoy de tantas regiones de todo el país, que se suman a nuestra campaña cada año. Y es importante que sepan lo que hacemos con esos recursos. Y hay muchas cosas que ni se imaginan. La verdad es que los números son bien impresionantes. Nosotros durante el año pasado atendimos a más de 31.000 niños, niñas y jóvenes y su familia. Atando más de 900.000 atenciones. Y esto a través de los 14 centros, institutos Teletón a lo largo del país. Funcionando con más de 1.000 trabajadores. También con cientos de voluntarios que trabajan en programas específicos. Y con ellos también hemos entregado ayudas técnicas, sillas de ruedas. Hemos fabricado órtesis, prótesis. Realizamos más de 1.100 cirugías. Y todo eso sin cobrarle un peso a nadie. Todas las personas que son atendidas acá no tienen que pagar ni un peso. Y lo hacemos todo gracias al generoso aporte de millones de personas a lo largo de todo el país. A quienes hoy les agradecemos rindiendo cuenta de lo que hacemos. ¿Qué opina de lo que propone el borrador de la nueva constitución que reconoce los derechos de las personas con discapacidad y la lengua de señas chilena, por ejemplo? Bueno, yo creo que vemos en estos tiempos cada vez más la visibilización del mundo de la discapacidad. Y lo importante de dar a conocer, promover y proclamar los derechos de las personas con discapacidad. Teletón lleva decenas de años trabajando en esto. Y vemos como institución con mucha alegría que hoy sea un tema. Que se hable de que las personas con discapacidad tienen derecho no solo a una rehabilitación, ¿cierto? Y a una atención médica. Sino que tienen derecho a la inclusión en la sociedad. A que los niños puedan participar en el mundo de la educación. Y que cuando sean adultos puedan tener un trabajo, ¿cierto? A través de la inclusión laboral. Para que finalmente se cumpla ese sueño que tenemos. Que cada uno de los niños, niñas, jóvenes que pasan por nuestros institutos puedan participar plenamente de la sociedad. Siendo un aporte relevante en esta sociedad en la cual tienen derecho a participar sin que la discapacidad sea un tema para ellos. Actualmente Teletón tiene 14 institutos de Arica a Coyhaique. ¿Cuáles son los más nuevos? ¿Y hay algún proyecto para crear otro? Sí, bueno, los más nuevos, quizás el más recientemente abierto fue el de Valdivia. Pero hay que decir también que estamos en un proceso de remodelación y renovación. Nosotros durante el último año abrimos un nuevo instituto en Antofagasta que reemplazó el antiguo que estaba en la zona sur de Antofagasta en Calle Angamos. Ahora estamos en el sector de La Chimba. También abrimos un nuevo instituto en Coquimbo que está arriba, la parte alta de Coquimbo. Recordemos que el instituto que teníamos ahí fue arrasado por el tsunami hace algunos años atrás y hoy tenemos un nuevo edificio en el cual podemos dar una excelente atención a nuestros pacientes de toda la región. Y como proyectos futuros podemos adelantar que además de las ampliaciones y remodelaciones de las instalaciones que tenemos, estamos soñando con estar más cerca de aquellos pacientes de la región del Ñuble en torno a Chillán y de la región de O'Higgins en torno a Rancagua. Y por eso que estamos proyectando poder instalarnos en esos lugares con la ayuda de los gobiernos regionales, pero también de toda la comunidad que nos aporta para implementar estos proyectos y lo más importante, para hacerlos sostenibles en el tiempo entregando un servicio con calidad y muy importante, con mucha calidez, con mucho cariño, con el mismo cariño con el que las personas nos apoyan año a año. Ese cariño nosotros procuramos transmitirlo a cada uno de nuestros pacientes. ¿Cuántos voluntarios hay actualmente en la Fundación Teletón y cuáles son los institutos o centros que más voluntarios necesitan actualmente? Hoy día tenemos voluntariado en todos los institutos, tenemos casi más de 2.000 voluntarios en términos generales, ¿cierto? Y otro tanto que se suman en la época de campaña, que nos ayudan, ¿cierto? Ya vamos a hablar de eso, a ver si nos queda un ratito, para dar a conocer, para convocar a toda la comunidad. Pero el voluntariado permanente, quizás mucha gente no lo sabe, es muy diverso, es gente joven, es gente adulta, de diversos orígenes, de todas las regiones, en todos los institutos, donde nos acompañan con programas específicos que van desde programas de servicio, acompañando la atención a nuestros pacientes y sus familias en los institutos, hasta programas de despliegue con la comunidad, ¿cierto? Acompañando a los pacientes en uso y tiempo libre, ayudándolos en materia de educación, en el programa Abre, que busca favorecer la habilitación de espacios en los hogares de nuestros pacientes. A veces, algo que puede parecer tan sencillo como una rampa o unas barras de sujeción, le cambian la vida a tantos pacientes gracias al trabajo de los voluntarios. Y últimamente tenemos un programa nuevo que estamos muy contentos, estamos implementando en nuestros institutos las bibliotecas. Bibliotecas donde hay una colección de libros muy atractivas y también otras actividades para nuestros pacientes, a veces en esos tiempos de espera, y también como acompañamiento a las familias de los niños y jóvenes que nos acompañan. Próximamente vamos a estar abriendo un llamado a voluntarios porque es importante señalar que los voluntarios postulan, hay un proceso de selección muy riguroso en el cual además asumen un compromiso permanente de acompañamiento en estos programas. Y próximamente vamos a estar abriendo esta convocatoria para voluntarios permanentes. Así que los invito a todos a estar muy atentos a nuestra página web, a nuestras redes sociales, desde donde les vamos a invitar a sumarse a esta maravillosa obra donde además todos los días aprendemos de los voluntarios y voluntarias que nos acompañan en nuestro quehacer. Esta teletón emblemática que se realiza todos los diciembres a través de televisión de 27 horas de amor, ¿va a tener algunos cambios este año? Bueno, yo creo que el principal cambio y que hemos tratado desde la última campaña de dar a conocer con nuestro lema de que la teletón es todos los días. Es cierto, la campaña, la red de televisión, de todos los medios de comunicación, entre ellos ustedes que nos apoyan cada año con la campaña, es cierto, es en una fecha específica, pero la teletón es todos los días. Por eso nuestro eslogan, porque el trabajo de las familias con los niños, niñas y jóvenes, el desarrollo de la inclusión en la sociedad en la que vivimos tiene que ser algo de todos los días y por eso todos tenemos que estar sensibles a ello todos los días y también es importante dar a conocer que la teletón funciona todos los días y por eso que cuando hacemos este reporte anual publicamos una memoria, ¿cierto?, como muchas organizaciones, pero en teletón en particular los invito a visitar nuestra página web, una página de transparencia donde publicamos todos los días qué hacemos, cosas como las actividades, por cierto, pero también los números. Cualquier persona que nos ha aportado puede acceder a nuestra página web y saber cuántos pacientes atendemos de cada región, de cada provincia, de cada comuna, cuántas sillas de ruedas entregamos, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cuántas atenciones hicimos ayer o la semana pasada y también cuántas cirugías estamos realizando. Todos estos datos se publican, como digo, de manera automática, aprovechamos la tecnología y se refrescan todos los días de manera que es información dinámica de alguna manera. No es solo una memoria, un libro anual, sino que es un reporte dinámico que vamos refrescando día a día. Yo le preguntaba por este programa de televisión que se realiza en diciembre porque este año, en diciembre, va a ser el Mundial de Qatar, por lo tanto van a modificar la fecha, ¿no? Así es, pues. Mundial al que nos vamos, por cierto. Al fútbol, pero bueno, el Mundial de Qatar, por cierto, es una fecha que marca el calendario y nosotros aquí hemos aprendido a adaptarnos, ¿no es cierto? Y a ser muy flexibles y el equipo de comunicaciones y producción del programa, con el apoyo de los canales de televisión y en conjunto con Anatel también y con todos los medios de comunicación, se definió una nueva fecha que desde ya la anunciamos, el 4 y 5 de noviembre va a ser una oportunidad en la cual vamos a unirnos como tantas otras veces, primero, para que les rindamos cuenta, para que les mostremos lo que hacemos, segundo, para invitarlos a sumarse a esta causa y tercero, también para visibilizar lo que hablábamos antes, los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo podemos hacer de nuestra sociedad, de nuestro país, un lugar más inclusivo donde la discapacidad no sea un impedimento para la plena participación en las actividades de la sociedad? Para finalizar, ¿cómo se ha tenido que adaptar Teletón con la pandemia del COVID-19? Bueno, la pandemia sin duda que representó un tremendo desafío para todo el mundo, ¿cierto? Y en particular en Teletón tuvimos que adaptarnos, nosotros nunca nos detuvimos. Afortunadamente ya veníamos trabajando con tecnologías y formas de atención remota y telerehabilitación a través de la telemedicina y a través también del trabajo conjunto con las familias de nuestros pacientes. Muchas de las terapias pasaron a ser realizadas en las casas, con tutoriales, con un tablet, con guías virtuales, ¿cierto? También con implementos terapéuticos que entregamos en las casas de nuestros pacientes y con el decidido apoyo y compromiso de las familias. Pero también es importante señalar que vimos nuevas necesidades y nuevas oportunidades. Hubo nuevas necesidades de parte de los pacientes y las familias. Y también hubo nuevas necesidades a nivel de país. Tuvimos la oportunidad de contribuir también a la red de salud pública y contribuyendo con programas de rehabilitación para pacientes que se venían recuperando del COVID. También apoyamos con nuestras instalaciones, centros de vacunación, el apoyo de los servicios de movilización de Teletón al servicio de otras instituciones públicas de salud. Porque la pandemia sin duda que fue un desafío que nos enfrentó a todos como sociedad y uniéndonos en conjunto podemos hacerle frente y lo seguimos haciendo. Seguimos cuidándonos mucho para cuidar también a quienes dependen de los servicios que nosotros entregamos en nuestros 14 institutos, gracias al generoso aporte de tantas personas que hoy nos están viendo y a quienes aprovecho de enviar un cariñoso saludo lleno de gratitud, invitándolos a conocer no solo nuestra página web, también a visitarnos en nuestros institutos para ver en primera persona lo que hacemos todos los días y poder responder a cualquier inquietud o duda que tengan respecto a nuestra actividad. Ademir Domic, muchísimas gracias por conversar con las regiones del país. Los felicito por el trabajo que están realizando en Teletón. Muchas gracias a ti, Francisco, y a todos los medios de comunicación y a ustedes en el canal que nos apoyan. Un saludo cariñoso para toda la gente de todas las regiones que de una u otra forma van viendo el trabajo de todo el equipo Teletón. Somos más de mil personas al servicio de nuestros pacientes, al servicio de una sociedad que queremos contribuir para hacernos más inclusivos y también poder contribuir a este propósito que es de todos en conjunto. Así que un abrazo grande y nuevamente muchas gracias por el espacio para dar a conocer lo que hacemos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Otro, gracias. Y con esta entrevista nos despedimos y les damos las gracias por acompañarnos en este informativo dedicado especialmente a la inclusión y a la salud. Recuerden que la información de las regiones del país está en www.portavoznoticias.cl y también en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por informarse con nosotros. Un abrazo y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Arcatel presentó Asociación Regional de Canales de Televisión de Televisión www.portavoznotia.cl